De otra parte les contamos que las autoridades realizaron la extinción de dominio sobre varias viviendas donde al parecer se expendían alucinógenos y combustible de contrabando. Nuestro compañero Eduard Pinilla nos tiene la ampliación de esta información. Eduard, muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Pues esta extinción de dominio se hizo en las últimas horas en varias viviendas del área metropolitana de Bucaramanga. Hasta allí llegó la policía y la fiscalía que hicieron estas extinciones sobre viviendas y dos razones sociales. Según la policía, la extinción de dominio sobre estos siete inmuebles y dos razones sociales se hizo porque eran utilizados para el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, contrabando de hidrocarburos y almacenamiento, comercialización, manipulación, reparación y mantenimiento de celulares hurtados. Después de un trabajo muy articulado con la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, se logra la aplicación de extinción de dominio a siete inmuebles en los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Los operativos judiciales se realizaron en Bucaramanga, en los barrios La Mutualidad, Centro y Álvarez, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, en Girón, en el barrio España y en Florida Blanca, en el barrio El Reposo. Cuatro de ellos por tráfico de estupefacientes, dos por comercializar celulares hurtados y uno por comercializar hidrocarburos de contrabando. Los inmuebles están avaluados aproximadamente en 4.562 millones de pesos y quedaron bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda. Estos inmuebles están avaluados en más de 4.500 millones. Es un trabajo investigativo y vuelvo y repito, muy articulado con la Fiscalía General de la Nación, un trabajo de más de un año entre nuestros investigadores. Durante lo transcurrido de este año, 19 inmuebles y dos razones sociales comerciales han sido afectadas con la medida de extinción de dominio en el área metropolitana. En los operativos no hubo capturas. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.